Microinformativo de tu aseguradora policial Autoridades de Salud Pol y del Gobierno Regional de Ucayali firmaron un convenio de intercambio prestacional en salud con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales del sector y avanzar en el mejoramiento de prestaciones de salud en beneficio de la familia policial de la región. El gerente general de Salud Pol detalló que la suscripción de este documento beneficiará a 7.000 policías de toda la región quienes recibirán atención médica en 226 instituciones prestadoras de servicios de salud. Va a beneficiar a más de 10.000 usuarios de Salud Pol en esta región teniendo un acceso adecuado desde el primer nivel de atención hasta el segundo nivel de atención. Son cerca de 226 centros de salud que van a poder atender a toda la familia policial. Salud Pol reafirma sus esfuerzos para complementar y ampliar la oferta de servicios de la Dirección Sanidad Policial, DIRSA Pol. Salud Pol llevó a cabo exitosamente la última charla presencial del mes de julio dirigida al personal policial de la Dirección de Seguridad Integral, PNP. A estas capacitaciones se captaron un total de 70 efectivos policiales quienes recibieron orientación para realizar todo tipo de trámites de la aseguradora policial. Conociendo acerca de todos los beneficios que aporta la institución a sus asegurados. Cabe señalar que Salud Pol busca difundir a una mayor cantidad de beneficiarios con la finalidad de que estén informados de cómo actuar en casos de emergencias, cómo afiliarse a su seguro y los diversos servicios que se les brinda. Salud Pol y el Gobierno Regional de Huancabelica firmaron un convenio de intercambio prestacional en salud con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de prestaciones médicas en beneficio de la familia policial de la región. El gerente general de Salud Pol recalcó que la suscripción de este convenio beneficiará a más de 2.600 policías de toda la región y a sus derechos ambientes, quienes recibirán atención médica en cuatro diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud y en ella se podrán realizar diversos tipos de procedimientos médicos. En lo que va del año, Salud Pol brindó cobertura financiera a más de 50 traslados de emergencias aéreas y terrestres con la finalidad de salvaguardar la vida de nuestros asegurados. En ese sentido, la actual gestión de Salud Pol está comprometida con la salud de la familia policial para que reciban una atención de salud óptima y de calidad. Salud Pol. Calidad y calidez. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.